¡Felicidades! ¿Hoy que cumples años? Pensamos que sería una buena idea recordarte tu primera fiesta de cumpleaños, o sea, el cumpleaños número cero, que fue algo más o menos así. Se trató de una fiesta sorpresa. Tú no sabías que los invitados iban a estar ahí. Y como en muchas fiestas, a todos les pusieron un gorrito y ropa para batirse y ensuciarse bien, no precisamente de pastel. Tú llegaste en un plan medio sangrón y muy chilletas, pero se entendía, era tu primera fiesta. De cualquier manera, tu mamá estaba emocionadísima porque iba a ser la primera que te iba a dar el abrazo. La primera en disfrutar tu cara de sorpresa. Y por supuesto, tu mamá, que siempre ha sido la que más te ha querido, tenía el regalo más especial de todos en aquella primera fiesta. ¿Recuerdas qué te dio? Te dio a luz. Sí, te dio a luz. ¿Cuándo te han vuelto a dar a luz en una fiesta? Y aquella vez sería lo primero que verías en tu cumpleaños número cero. La luz. Y sería un regalo de por vida. Siempre te acompañaría. Días después, la verías a diario en el sol y la luna. En los focos de tu casa, en algunas luciérnagas. En los carritos de pila, en la televisión. En los carros de bomberos, en las máquinas. En las velas de cada pastel de cada cumpleaños. En los juegos pirotécnicos y en las estrellas. Que también son como juegos pirotécnicos, pero como en pausa eterna. Luego aprenderías a ver la luz en formas más misteriosas. Como en los ojos de las personas que amas. Y en otras cosas más terrenales, como lugares nocturnos. Y en tus carros. Y en cada ocasión que pensaras en esperanza o vida, lo relacionarías con la luz. Y lo mejor de la luz, ese regalo de tu cumpleaños número cero, es que un día te convertirías en ella. Porque resulta que si alguien te ha mandado esta felicitación por la luz eléctrica, la luz de tu monitor. Es porque tú representas luz para esa persona en su vida. ¡Feliz cumpleaños!